El clima es ideal Pues por abajo podremos nuestra historia comentar Dos solitarios que en este mundo Cansados de la búsqueda de amor Detienen un instante Confiesan su amargura Y buscan esquivar la realidad Dos solitarios Somos mi amiga No, no creas encontrar En mi el amor Refugio a tu desdicha Y cuéntame tus penas Ahora en esta noche tu dolor Ven La magia ya comienza Ven Vivamos la ilusión Y ven La noche nos hace Ves Se duerme ya el dolor Ven La noche tiene prisa Ay ves El mundo es de los dos Ay ven Intenta una sonrisa Ven 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 Pensemos que es amor Ven Ven La magia ya comienza Ay ven Ven Vivamos la ilusión Ay ven La noche tiene prisa Ves Ves Se duerme ya el dolor Se apagan ya las luces De colores La orquesta se ha marchado del lugar Despiertan otra vez Viejos dolores El mundo ya otra vez Se echó a rodar La noche terminó Vamos mi amiga Vamos mi amiga La noche ya no murió Adiós mi amiga Adiós mi amiga Adiós mi amiga Adiós mi amiga ¡Gracias!